Hola amigos, bienvenidos a Fogones Gallegos Hola amigos, en el vídeo de hoy os vamos a enseñar a hacer unos ricos pulpitos o cabezudos a la gallega con patatas, riquísimos y super fáciles de hacer Los ingredientes que vamos a necesitar son 5 o 6 pulpitos o cabezudos, 3 hojas de laurel, 2 o 3 patatas, pimentón dulce, pimentón picante y sal gruesa Hemos ido a la plaza de nuestro pueblo y hemos encontrado estos pulpitos o cabezudos y hemos decidido prepararlos a la gallega Nosotras los hemos congelado y el día antes de querer hacerlos los hemos puesto a descongelar en la nevera Os recomendamos que sea en un plato hondo ya que suele soltar bastante agua Preparamos una olla con agua donde cocinaremos los pulpitos Le añadimos sal gruesa y laurel Y esperamos a que el agua hierva para echar los pulpitos Una vez empiece el agua a hervir, cogeremos nuestros pulpitos por la cabeza e iremos asustándolos 3 veces en el agua ¿Veis? De esta forma, como haríamos con un pulpo de los grandes Y ahora vamos a dejar cocerlos aproximadamente 30 minutos Vamos a ir pinchándolos para ver que estén en su punto Mirad que pinta ya tienen En los últimos 10 minutos añadimos las patatas y las iremos pinchando Ahora es momento de prepararlos, los vamos a retirar de la tartera y llevar a una fuente Y ahora es momento de añadir el pimentón picante y el pimentón dulce Como siempre, esto es opcional y siempre a vuestro gusto Y por supuesto, un buen chorrito de aceite de oliva Removemos para que se mezcle bien el pimentón y la sal Y ya estarían listos los pulpitos Si te ha gustado, dale deditos para arriba y suscríbete a nuestro canal para enterarte de todas nuestras recetas